Hola amigos de YouTube, soy el profesor Azrael Romero Salinas. Quiero informarles que tenemos una muy buena noticia, porque a partir de hoy regresan los directos a nuestro canal. Pero quiero decirles que estos directos no van a ser como los de antes, sino que van a ser mucho mejores. El argumento vamos a intentar que sea el mismo de antes o mejor, con historias novedosas, con historias polémicas, con conspiraciones, etc. Y todo lo que rodea lo paranormal. Pero en la cuestión visual va a ser mucho mejor, porque vamos a hacer un video en vivo, como si fuera una especie de show televisivo, por así decirlo, proyectando diapositivas, proyectando imágenes y video, para que el usuario no se aburra y esté entretenido. Así que creo yo que hemos mejorado bastante. Ahora que contamos con esta tecnología, vamos a mejorar bastante nuestro contenido. Y claro, vamos a seguir haciendo videos ya pregrabados, o ya grabados y subirlos a YouTube. Pero también vamos a hacer directos tratando o simulando de que sean como los videos, si es posible, con música y todo. Pues eso es para avisarles, eso es todo. Y quiero decirles que el día de hoy también tendremos dos directos, van a ser dos, el primero va a ser sobre el misterio de los Montes Busegui en Rumania, a petición del usuario Ian de Luz. Así que espéralo, querido amigo. Y el siguiente directo que vamos a tener el día de hoy también, va a ser sobre la leyenda de Chango Verde. Así que espérenlo y estén al pendiente. Y por último, para decirles que hemos encontrado la manera de interactuar con todos ustedes finalmente, y es esta. A través de directos interactivos, incluso estaremos haciendo un directo de respondiendo sus preguntas y sus dudas. Y si es posible, también lo haremos hoy mismo haciendo un tercer directo. Pues bueno, la manera de interactuar con ustedes ya está, ¿sí? Y va a ser muy novedoso y muy bueno. Esperemos que les agrade. Muchas gracias. Y nos vemos, mis queridos hermanos de YouTube. Gracias. Nos vemos hoy en nuestros streamings en vivo. Adiós.